El que firma, el que pierde El que firma, el que pierde Y eso mismo me ha pasado Flamenca Y me tocó, me tocó perder Y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir Y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder Y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir Me tocó, me tocó llorar Yo no te pido de que tú me quieras Que solo quiero pedirte un guamo, darle yo mi apellido, darle yo mi apellido a ese niño de los dos. Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar, y me tocó, me tocó sofrer, y me tocó, me tocó llorar. Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar, y me tocó, me tocó sofrer, y me tocó sofrer, y me tocó llorar. Con mi pena doy de la noche, que sin dormirme por ti compañera, y una fuente de amargura, sale de mi pecho afuera. Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar, y me tocó, me tocó sofrer, y me tocó, me tocó llorar. Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar. Y me tocó, me tocó sofrer, y me tocó, me tocó llorar, y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar.